100 jóvenes de 75 municipios de Colombia recibieron la beca Bachilleres Ecopetrol, que les permitirá cursar la carrera que elijan en la universidad de su preferencia. Es una gran ayuda para todos aquellos jóvenes que quieren superarse y que quieren aportar a cada uno de sus departamentos. Es un paso para poder lograr cumplir mis sueños y poder claramente ayudar y retribuir a mi isla y a mi país. En 38 años de existencia, el programa ha becado a 1.860 jóvenes colombianos. CC por Antarctica Films Argentina